Miguel Calapiba, Oagliwan, Gallarín, Rumpata, Cuyuchispa, Edison, Gualcha, Kiki Churka, Yali Chirka, Luis Guitarraman, Fernando Toque de Escalpajon, José Bonilla Mañajon, William Flores, Japirka, Japirka, Jaita Grin, Jaita Grin, Jaita Grin, Jaita Grin, Jaita Grin, Jaitarka, Jaya, Rumpata, Yali, Cuchirka. El Vindialito de Indígenas, Tarpu, Ilai, Micalera 2015. Desde 12 de julio en adelante, solo fines de semana. Premios al campeón. Primer puesto, dos toros grandes, más mil dólares. Al vicecampeón, un toro grande, más quinientos dólares. Tercer lugar, un toro, más trescientos dólares. Cuarto lugar, un toro, más ciento cincuenta dólares. A todos estos premios incluyen trofeos, medallas y balones. Inscripción, doscientos dólares. Congresillo técnico, sábado cuatro de julio, diecisiete horas. Más informes, cero nueve noventa y dos, cero dos, sesenta y tres, treinta y cuatro, cero nueve noventa y dos, veinte, sesenta y nueve, treinta y siete. Invite y organiza, Luis Guitarra, presidente. William Flores, vicepresidente. Edison Gualchaquí, comisión de deportes. Luis Bonilla, comisión de desarrollo. José Bonilla, coordinador. Y la comunidad La Calera. Alicia Mushkami Kapangichi. Shulia Pashumi.